Gabriel Rufián hace unos días se disfrazó de coach motivacional en el Congreso de los Diputados y dio un destello de brillantez en su discurso que ni Tony Robbins ni Victor Coopers serían capaces de hacer. Y supo encontrar la diferencia entre actuar en base a unos principios y actuar en base a unos intereses. Las dos cosas no tienen nada que ver, son muy diferentes. Y si quieres saber qué es lo que dijo y cuál es la trascendencia de todo eso, venga, lo vamos a ver en este vídeo. Vamos. Aquí estamos, te voy a poner ya el vídeo de Gabriel Rufián que no tiene desperdicio. Después te daré mis consideraciones. A mí el otro día dos chicos que salían de una obra, en ese momento de un bar, pero que estaban vestidos de obra, me dijeron, ¡viva España! Seguramente cobran muy poco y trabajan muchísimo. Seguramente quizá les votan ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenísimo, la pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere involucrar a la gente, ¿no? Dice, trabajan muchísimo y cobran muy poco. Por tanto, pues, mal asunto, ¿no? Seguimos. ¿Por qué hay tanta clase trabajadora votando a gatos cuando son ratones? ¿Por qué? No, dignidad no. ¿Por qué? Se lo digo yo. Porque hay mucha gente votando, pensando que vota a favor de sus principios, en contra de sus intereses. Y forma parte de nuestra... Brutal, brutal, ¿eh? Votar en base a unos principios que crees que son buenos, pero que no van en línea con tus intereses. Y muchas veces, es cierto, muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida, por principio, aunque si queremos ser pragmáticos, todo eso puede ir en contra de nuestros intereses. El permanecer en un trabajo, a lo mejor por no quedar mal con algunas personas o no dejarles en mal lugar, no abandonarles, no abandonar a tu jefe o a tu jefa, pese a que te esté pagando poco, pero a la vez, claro, no estás defendiendo tus intereses. A lo mejor tus intereses son crecer, cobrar más, obtener una mejor calificación profesional, formarte, estar en un entorno de trabajo mejor. Y todo esto suele pasar en el trabajo, incluso en las relaciones personales, ¿no? A veces estamos con una persona simplemente por principios, porque consideramos que es leal, es de lealtad estar con él o con ella, porque se porta bien con nosotros, pero no nos llena esa relación. Y no aspiramos a más. Nos justificamos en base a nuestros principios, a nuestros valores. Incluso cuando hay niños, ¿no? No, hay que no me divorcio porque tengo unos niños, pero no eres feliz. Y si no eres feliz, no vas a poder transmitir esa felicidad en tu entorno, incluso a tus hijos, ¿no? Es difícil de comprender. Pero lo que dice Rufián es cierto, ¿no? Muchas veces tomamos decisión en base a nuestros principios, pero no va esa decisión acorde con nuestros intereses. Principios e intereses no siempre confluyen y debemos de ser capaces en determinados momentos de saber diferenciar esto. Y, desde luego, puede pasar que, tanto en la política como en las relaciones sentimentales como en las relaciones profesionales, puede ser que optemos por ser fieles a nuestros principios, aunque en el fondo nos estamos impidiendo la posibilidad, nos estamos cerrando ante la posibilidad de poder crecer y prosperar e ir a favor de nuestros intereses. Me ha gustado mucho esta reflexión de Rufián, aunque luego Rufián la utiliza de manera torticera para decir lo que va a decir después. Fíjate. La responsabilidad es atender sus intereses. Y sus intereses son vivienda, son una buena alimentación, un buen trabajo, una vía digna. Mientras ustedes les vendan, les vendan que el culpable es la mujer, que el culpable es el inmigrante, en definitiva que el culpable es el último de la fila, palmaremos. La izquierda necesita sociedades igualitarias. Fíjate cómo luego lo utiliza de manera torticera, sí, lo retuerce, ¿no? Y dice, como las personas no son capaces de elegir en base a sus intereses, nosotros como Estado vamos a cuidar de sus intereses, porque sus intereses son una buena vivienda, una buena familia, una buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo le da la vuelta manipulando después, con el fin de otorgarse la autoridad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para terceros. Y este es característico típico de la mentalidad, del pensamiento socialista, ¿no? El considerar de que debe de haber una autoridad superior que vele por el cumplimiento de unos determinados estándares y que haga el bien para las personas. ¿Por qué? Porque entiende que las personas no son capaces de producir el bien para sí mismas. Por tanto, trata a las personas de niños, los infantiliza, al considerar que las personas no son capaces de elegir en base a sus intereses. Todos podemos equivocarnos en determinados momentos de nuestra vida y elegir en base a unos principios que no son convenientes y acordes con nuestros intereses. Es cierto. Pero de aquí a que alguien se tenga que arrogar la responsabilidad de elegir qué es bueno para mí, qué es lo que va a favor de mis intereses y qué es lo que va en contra y que éste tenga que ser un político o un papá Estado o un burócrata o un autócrata que construye y legitima en base a todo esto la necesidad de una estructura estatal que vele por mi bien y por mi seguridad, desde luego lo que estará haciendo es insultar mi propia inteligencia y limitar mi propia posibilidad de crecer y valerme por mí mismo. Eso es lo que yo opino al respecto. Por tanto, sí, un pensamiento muy interesante diferenciar valores de intereses, por supuesto, pero también una forma muy retorcida de utilizar esto con el fin de arrogarse un poder que nadie le ha pedido que tenga, para mí al menos, no sé si para ti. Cuéntame por eso qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando de esa mentalidad también con el fin de promover la autonomía, la responsabilidad de las personas en lugar de ese pensamiento mediocre de considerar que otros deben de velar por nuestro bien. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.